El día de hoy vamos a hacer esta espectacular prensa tubular que es muy útil para la carpintería, es de mucha ayuda y fácil de hacer Comenzamos con este tubo de una pulgada y un cuarto Ahora medimos 39 centímetros y procedemos a cortar Como ven, si están los 39 centímetros Nuevamente medimos, pero ahora son 4 centímetros de ambos lados Con este tubo cuadrado nos guiamos para hacer esta línea Ahora en la prensa perforamos con una broca de un cuarto Y a continuación cortamos por toda la línea que quede centrada Que entre esta platina ni muy cerrada ni muy abierta, solo la medida exacta De la misma platina medimos una de 25 centímetros y otra de 26 Y procedemos a cortar Como ven, hay una de 25 y la otra de 26 como les acabo de decir Aquí tengo esta varilla todo tornillos De media con 3 tuercas Que la vamos a dejar de 42 centímetros de largo Y la platina de 26 centímetros la soldamos en las tuercas de esta manera Ya soldada, la limpiamos con el cepillo de alambre Le retiramos el tornillo y pulimos como de costumbre en nuestro trabajo Ahora cortamos la varilla y la introducimos en el tubo Esta platina es la que va a quedar para abrir y cerrar Ahora la platina de 25 centímetros la soldamos en el tubo Esta queda fija y pulimos Le colocamos una arandela en cada punta Y la soldamos en el tubo También le colocamos esta balinera de bicicleta para que gire mucho mejor Le colocamos otra arandela y una tuerca Y la pegamos con soldadura También pulimos para un mejor trabajo Ahora le hacemos estos cortes de esta manera A esta platina Quedando así Y las colocamos como lo ven aquí Y soldamos en cada platina Limpiamos y pulimos Ahora le hacemos esta marca y cortamos Quedando así Y enseguida le redondeamos las puntas De este otro lado Hacemos el mismo proceso que ya habíamos hecho de la otra punta Y también soldamos un tornillo que nos va a servir para girar Aflojar y apretar la prensa Como lo verán más adelante Ahora procedemos a pintar de color rojo Y dejamos secar unos 30 minutos La pueden pintar del color que deseen Ya pasados los minutos La probamos apretando esta tabla Y como pueden observar Queda bien firme También probamos sujetando este cajón Y miren como agarra de firme No se suelta tan fácilmente Como les mencioné Es muy útil y fácil de hacer Y así nos quedó nuestra prensa Espero les haya gustado Volveremos pronto con más videos